Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, voy a intentar ser lo más breve posible para contarles lo que les tengo que contar y no demorarme 80 años porque he intentado grabar este video como 6 veces literalmente y no me ha salido ninguna vez así que vamos a comenzar, simplemente este video es para mostrarles o explicarles como va a funcionar el canal a partir de mañana día sábado y es que ya saben que llevo 3 semanas más o menos o un mes casi haciendo todos los días partidas personalizadas y hay muchos que pues extrañan directos jugando con subs en públicas, directos jugando creativo, directos jugando en solo y tal y les agradezco que sigan ahí aunque esté haciendo solo personalizadas y obviamente a todos los nuevos por estar ahí también apoyando a las personalizadas así que para intentar contentar a ambos bandos por así decirlo, tanto a los que quieren personalizadas como a los que quieren creativo como a los que quieren jugando con subs, como a los que quieren jugando en solo que soy yo y Jona literalmente así que nada, para intentar contentar a todo el mundo lo que voy a hacer es, como ahora mismo lo que más apoyan es personalizadas quiero que esto quede claro y es que ahora mismo hago personalizadas todos los días porque es lo que más apoyan si lo que más apoyaran fuera creativo pues haría todos los días creativo como hace a lo mejor un mes y es lo que no sé por qué no entienden algunos ya que hace un mes a lo mejor hacía todos los días creativo aunque yo no me lo pasara del todo bien, lo hacía por ustedes por ustedes me refiero a Matías y toda esta gente que son los que se quejan o los que más se quejan de que solo hago personalizadas pero cuando hacía solo creativo no se quejaban, ¿verdad? pues es lo mismo, o sea, yo lo hago por ustedes, no por mí, si fuera por mí jugaría todos los días en solitario y yo ya estoy cansado de jugar personalizadas o de jugar creativo o de jugar, ¿sabes? pero simplemente lo hago por ustedes y porque el canal es para ustedes y para que ustedes se entretengan o sea, ¿se dan cuenta? el foco del canal es obviamente pasármelo bien porque es lo que me gusta pero a mí no me cuesta nada jugar o creativo o personalizadas, me da igual que jugar porque si fuera por mí primero que todo jugaría en solitario como digo, lo hago por ustedes y lo que más apoyan ahora mismo es personalizadas si fuera creativo, pues jugaría creativo como sea, creo que este punto quedó claro así que eso, simplemente quería aclarar ese tema de por qué creativo o personalizadas o tal es porque es lo que más apoyan y hace un mes no tenía más personalizadas pero aunque yo quería jugar en solo, jugaba creativo por ustedes, ya digo porque era lo que más pedían, creativo, creativo y por eso empecé a hacer todos los días creativo en fin, esto va a cambiar como digo y para contentar a todo el mundo a los que quieren personalizadas, a los que quieren creativo, a los que quieren públicas todo eso va a cambiar como digo y voy a hacer como ahora mismo lo que más apoyan es personalizadas pues voy a hacer 4 horas de personalizadas todos los días, 100% que es lo que más apoyan, ya digo y también aparte de eso, 4 horas jugando solitario, creativo o jugando con subs, ¿ok? así que les voy a dejar una encuesta o una votación por acá o por acá no sé en dónde sale de qué quieren más, ¿ok? solo, creativo o jugando con subs en públicas, ¿vale? las personalizadas obviamente es lo que más quieren así que eso está como digo predefinido 4 horas todos los días y aparte de eso quiero que me voten por acá, ya digo o no sé dónde estará, por ahí les saldrá una anotación voten solitario, creativo o jugando con subs, ¿ok? para hacer todos los días 4 horas de creativo o sea de personalizadas y aparte de eso, otras 4 o 3 horas o lo que sea, 5 horas a lo mejor jugando solitario o con subs o como antes, ya digo así que el canal volverá a ser como antes por así decirlo en el tema de que a lo mejor lunes, martes hago solitario miércoles con subs jueves solitario viernes con subs otra vez y sábado y domingo creativo, digamos y aparte un plus para jugar personalizadas 100% o sea, será como literalmente mi vida se va a enfocar todo a los streamings que ya lo era antes pero ahora mucho más y todos los días serán mínimo 8 horas de directo con esto intentaré conformar o bueno, contentar a todo el mundo y espero que lo entiendan en serio que lo único que yo quiero es que se lo pasen bien que se entretengan y que eso que simplemente se queden en el canal obviamente todos y de la mejor forma así que nada más gente, un solo para todos espero que les haya quedado claro nos vemos en breve con un directo jugando en solo de Chile y tal y mañana así que sí sábado empezamos otra vez con toda 4 horas de personalizadas o 3 más o menos dependiendo del apoyo y luego jugando creativo con subs o solitario dependiendo de lo que ganen la votación y a medida que vayan cambiando los días pues ya digo todos los días personalizadas 4 horas pero para los que ya estén cansados jugaré obviamente 4 horas más de lo que hacía antes ya digo solitario jugando con subs o creativo ¿vale? después de eso haya quedado claro ya digo un saludo para todos perdón a los que les molesté o a los que les molestaba todos los días personalizadas y que no hicieran nada más eso va a cambiar como digo vamos a volver a como antes y aparte obviamente personalizadas así que yo creo que con esto todo el mundo feliz todo el mundo contento yo también así que nada más gente un saludo tienen mi Twitch en la descripción por cierto que ahí hago directos de otro tipo de videojuegos no nada de Fortnite prácticamente y nada más Sebastangel9 todo en mayúscula en la tienda ya saben y nos vemos más tarde gente ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos!